Nos encontramos en el Parque de Inviviena en Santo Domingo Este, donde una vez más el despacho de la Primera Dama, a través de su programa Leyendo Aprendo, celebra la quinta muestra del libro infantil y juvenil, esta vez denominada la Fiesta de la Lectura. Veamos qué está sucediendo aquí. Bajo el lema La Fiesta de la Lectura, el despacho de la Primera Dama dio apertura a la sexta muestra del libro infantil y juvenil en el Parque de Inviviena, ubicado en Santo Domingo Este, donde se promovió la lectura a través de diversas actividades. En un esfuerzo más de nuestro despacho de Primera Dama para promover la lectura del libro, la lectura como ente fundamental del conocimiento y del aprendizaje. Este año nos encontramos en el Parque de Inviviena, que es un espacio maravilloso con una población muy amplia, donde vamos a desarrollar desde hoy jueves 27 hasta el domingo un conjunto de actividades lúdicas, educativas y culturales, como son cuentacuentos, la hora del cuento, tenemos un rincón infantil, tenemos muestra de libros, tenemos el biblio rueda y también vamos a tener actividades cada hora para que nuestros niños y nuestros jóvenes se acerquen y disfruten de esta actividad que es tan importante para ellos. Como parte de la muestra editorial, se organizó un programa orientado a niños, niñas y adolescentes, así como a todos los miembros de la familia, que incluye presentaciones de bandas escolares y grupos artísticos, talleres de reciclaje y pintura, lectura en voz alta de autores dominicanos, la hora del cuento, un concurso de trivias y cuentacuentos. Cada niño necesita un material apropiado para la lectura, porque así se estimula y se desarrolla más fácil, más rápido. Cada niño necesita un libro con el dibujo apropiado para su edad, con la letra del tamaño apropiado para su edad y la fantasía que necesita un libro para estimular la lectura a cada edad, para cada niño, cada tamaño. Las cinco ferias pasadas y la sexta, que es sexta, cuando uno va a comparar con la primera, que fue el inicio de esta serie de muestras, podemos decir que es diferente. Es mucho más amplia, mucho más organizada. De hecho, es digna de ser una feria sexta, porque la variedad de libros que hay, la manera como el público se acerca a los libros, evidencia claramente un gran interés de la gente de la comunidad, puesta en lo que es los libros, como un método de educación. Las actividades se desarrollaron en horas de 9 de la mañana a 6 de la tarde, hasta el 30 de octubre. El objetivo es aportar en la formación educativa de los asistentes y transmitir valores en un ambiente de sana alegría y diversión. En esta muestra participaron las editoras JJ Educativa, Asesores Culturales, Edúcate, Editorial Santuario y el Centro de Aprendistas de Libros y Alimentos Saludables, Calias. La muestra del libro infantil y juvenil forma parte de las iniciativas que ejecuta el despacho de la primera dama a través del programa Leyendo Aprendo desde el año 2007. Se ha desarrollado en diferentes localidades, entre las que se encuentran la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, el Parque Mirador Sur y Este y en la esplanada frontal del Gran Teatro del Cibao. Bien amigos y amigas, hemos llegado al final de este recorrido aquí en la quinta muestra del libro infantil y juvenil que se está celebrando en el Parque Dain Vivienda denominada la Fiesta de la Lectura. A ustedes les invitamos a que pasen por aquí y que también se queden con nosotros en su espacio con la familia por una sociedad en valores. ¡Gracias! ¡Gracias!